Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. La invitada de este podcast, de este episodio, es muy especial. No solamente tengo el privilegio de aprender de ella, también la considero una gran y cercana amiga. Ella es Zajiba y Zajiba tiene toda una historia espectacular. Ella es ginecóloga holística, también está especializada en psicología gestalt. Es la creadora de varios sistemas de sanación hacia la sexualidad, desde respiración ovárica, respiración alquímica. Es una gran maestra también de tantra, es autora. Y en este episodio hablamos sobre la energía sexual, que es un tema que en Quantum Quip no hemos abordado desde el punto de vista espiritual, energético. Más que nada lo hemos abordado desde un punto de vista psicológico. Así que estoy muy contenta de traer a Zajiba. Y además te quiero platicar que Zajiba también es maestra en nuestro próximo Mastermind, el programa de autoconocimiento más profundo que ofrezco dentro de Quantum Quip. Que toda la información de este programa, si realmente estás buscando conocerte, si estás buscando ir profundo, si quieres atender la información subconsciente, que se va a aprender eventualmente sí o sí, no solamente quieres atender esa información, pero aprender herramientas que te ayuden a transformar esa información, aprender las rutas de reprogramación, aprender a conectar contigo, atender el cuerpo, regular tu sistema nervioso. Este es el programa para ti. Zajiba nos va a estar dando varias clases, prácticas sobre relaciones, las relaciones sociales. Ahí entra todo tipo de relación, de pareja, de amistades, familiares, y que podamos aprender de estos grandes espejos. Así que espero que disfrutes mucho este episodio. Mi Zajiba adorada, no puedo creer que estás en este podcast. He aprendido tanto de ti, tanto de los retiros como de nuestras pláticas, como de mis decisiones privadas, como de tus posts. Te podría escuchar horas. Gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de que nos compartas un poquito. Y déjame decirte que nunca en la historia de Quantum Quip, en el podcast, hemos tocado el tema de la energía sexual, la sexualidad sagrada. O sea, hemos entrado con sexólogas al tema de sexualidad, pero muy desde el lado psicológico, desde el lado, a lo mejor hasta fisiológico, pero nunca desde lo sagrado que te puede ofrecer esto. Así que gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por invitarme a este espacio. Además, yo también soy tu ultrapan. Nos amo. Amiga, nos amo. Nos amo. A ver, Misaji, para quien no te conozca, ¿cómo carajos acabaste tú haciendo? Porque tu historia es, o sea, pero desde doctora china, pero después ginecóloga, pero bailaste toda tu vida, pero ahora te dedicas a liberar a la gente. Tienes una frase que me gusta, que tú te la vives. Estas son tus palabras, ¿eh? Desdomesticando a la gente. ¿Cómo acabaste acá? O sea, desdomesticándome a mí misma, básicamente. Claro, yo siempre digo, todo lo que comparto realmente es mi historia de vida, pasada por mis profesiones, ¿no? O sea, sí soy médica china, me especialicé en ginecología, en fertilidad, luego en psicología gestal, soy coach. Fui bailarina desde pequeña, de eso viví, me pagué las carreras, ¿no? Pero realmente siento que todo lo que a mí me ha atravesado desde el plano de la mente, que son como las materias que estudiamos, me ayudaron a traducir todo lo que pasaba en el plano de esta humana, domesticada, del Opus Dei, como con unas ansias de libertad y un impulso vital, brutal desde pequeña, pero pues con una implosión importante desde la iglesia, desde la educación, ¿no? Entonces, pues yo sí me rendí chiquita, yo a los 19 años y dije, ya me vale madre, o sea, sean infelices todos los demás, pero yo voy a ser feliz, ¿no? O sea, si para que ustedes sean felices, yo tengo que ser infeliz, chinga tu madre, o sea, chao, bye, y a los 20 me fui de la casa y desde ahí me dediqué, pero de forma muy amorosa, ¿no? O sea, suena como rudo decir, chinga tu madre, no, o sea, chinga tu madre con una sonrisa, una carita feliz y un osito cariñosito, así de, te amo, te amo, pero me voy, me tengo que ir, me tengo que ir y me tengo que correr de todos esos lugares que no se sienten cómodos en mí. Entonces, por eso, pues, desde la medicina, desde la psicología, desde el coaching, desde el movimiento, acompaño a las personas a que puedan eso, como tocar ese lugar de ellos mismos donde uno dice, este que está hablando no soy yo, este que está actuando no soy yo, o sea, parezco yo, pero estoy en cuerpo ajeno. Hasta que recuperemos nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestro gran territorio donde nuestro animal sabe ser, o sea, nosotros sabemos ser, sabemos que queremos, que no queremos, todo ya está ahí adentro, pero está cubierto de voces. Capas y capas. Claro. Sí. ¿Y cómo llega la sexualidad? Porque, o sea, lo que me platicas es muy amplio, como que abarca muchos cuerpos, abarca el cuerpo psicológico, el cuerpo emocional, el cuerpo a lo mejor mental de toda esta programación, pero ¿dónde entra la sexualidad? La sexualidad entra en que lo mismo, ¿no? Desde pequeña, como todo este condicionamiento, desde la religión de, no, o sea, eres pecadora por naturaleza, naciste mujer, ahora sí, qué desgracia, ¿no? O sea, hay un mandato muy fuerte en el nacer, en el nacer mujer, ¿no? Que es como tú, fruto del pecado, tú, fruto del dolor universal, parirás con dolor, menstruarás con dolor, y todo será a través del dolor. Luego, como todo esto también de, debes tener sexo a cierta edad para encajar, para la cosa social, como, y a mí ninguna me iba. A mí es como, yo ni soy la cuca pecadora, pero tampoco lo voy a dar porque, porque tengo que caerles bien, de nuevo. Voy a hacer la rechazada del colegio, o sea, yo me la pasé toda la vida haciendo la rechazada del colegio porque era como, no encajaba en ninguna. Y yo siempre, desde muy pequeña, sentí que había algo más en la sexualidad, o sea, que no podía hacer solo esto de... Ya, hacer luchar. Sí, hacer luchar, literal. Siempre fui muy de corazón, o sea, como que yo decía, y nunca le vi nada malo, o sea, era como, no le veo nada malo, pero tampoco le veo lo entretenido, ¿no? Como que un señor que no me quiera, me toque y luego no me hable, o sea, no, 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 qué mala invitación. Y a los 18, 19 años, descubrí el mundo de la alquimia sexual, del taoísmo, yo soy médica china y todo empezó también por ahí, por el taoísmo, y esta conciencia de cómo esta fuerza que hay ahí, o sea, este impulso, ¿no? Porque todo el mundo decía, es que es muy, es muy intensa, debe ser muy puta, y yo, mirján, güey, o sea, yo lo di como a los 19 años, al pobre hombre con dolor de huevos que le hice estar año y medio hasta que lo amé, pero en la mente del colectivo, incluyendo a mi padre, yo era muy puta, porque soy así como espontánea, cómoda en mi cuerpo, o sea, y a esa edad ya empecé a conocer todo esto de la alquimia sexual, y me súper metí, y ya luego entré como en el mundo del chamanismo, entré en el mundo del tantra, o sea, pero el tantra real, o sea, el tantra donde la sexualidad simplemente es una expresión de la vida, que es un camino, es una llave para abrir esa puerta a lo divino, y ya, realmente es la única sexualidad que conozco, o sea, no conozco la sexualidad más mundana, porque entré en el sexo y ya me quedé en este camino de la sexualidad sagrada, y por eso también mi indagación en la carrera de medicina china sobre la ginecología, o sea, como también todo ese rechazo que yo tuve a ser mujer, o sea, era como, o sea, maldita maldición, porque me mandaron en este cuerpo con estas tetas enormes, además que tenía unas tetas gigantes, y dolores cada vez, o sea, hola, o sea, ¿qué hice? ¿qué hice mal? ¿qué hice para amar hacer esto? Sí. No, y aparte de eso, o sea, una es la que se embaraza, una es la que lacta, la que le hacen episiotomía, o sea, ¿qué es esto, por Dios? Así que, por eso, se clavó por ahí todo mi estudio, pero fue para entender como tipo, o sea, no puede ser, Dios venga a ti, o sea, que me hiciste esto de mala onda, o sea, tiene que haber alguna buena razón, y hay una gran razón, o sea, realmente ser mujer y tener este cuerpo, es una bendición, es un superpoder. Sí lo es. Bien, ok, ahora, no sé si esta es la pregunta correcta para empezar, pero yo la voy a tirar aquí, porque, porque yo sé que los amigos cuánticos están pensando en esto, ¿qué rayos con la energía sexual? ¿Desde qué es? ¿Para qué chingado sirve? ¿Cómo se usa? Porque, otra vez, o sea, te escucho y obviamente me reflejo, ¿no? Desde, ¿qué maldición ser mujer? ¿Yo quiero ser un vato? O sea, mi vida sería mejor si yo fuese un vato, exacto, si yo fuese hombre, no me tocó, ya intenté ser hombre, en acción, y tampoco me funcionó, entonces, hasta que uno se rinde y dice, no, ok, a ver, espérate, el femenino es el verdadero poder, ¿no? Entonces, hasta esta otra parte de la sexualidad, no, no puedes abrirte, porque entonces te conviertes socialmente en una puta, no puedes experimentar, porque entonces, ¿por qué sabes demasiado? No puedes probar, porque entonces eso, eso te va a tachar de la sociedad, y hasta ahí, y hasta ahí llega la educación, entonces, desde este otro lado espiritual, sagrado, ¿qué es la energía sexual? Me encanta además que son los quantum friends, entonces, claro, los quantum friends, tienen mucha más conciencia del campo invisible, que del campo visible, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de sexualidad, en el mundo general, que no entiende del quantum, pues piensa en unos órganos genitales, pero por supuesto, ustedes sí saben, que esos órganos genitales, antes de ser materia, primero son no materia, primero son posibilidad, primero son una cantidad infinita de energía, que luego por vibración empieza a friccionarse, y se va multiplicando, ¿no? Y se va convirtiendo en materia, según la onda y frecuencia que tenga, entonces, energía sexual es todo, o sea, básicamente, el quantum es la energía sexual, es esa energía sexual donde todo es una posibilidad, y cuando esa energía sexual vibra, es decir, se excita, se aceleran las partículas, empieza la manifestación, por eso digamos, todo el trabajo de manifestación que yo hago, lo hago a través de la energía sexual, cuando hablo de la energía sexual, no solamente es de saber tocarse con soberanía, o de saber hacer el amor, no para simplemente friccionar y dormir, sino justamente para acelerar, esos electrones, neutrones, protones y que todo eso empiece en esto hasta que llegue ese Big Bang, ese orgasmo, ese es el Big Bang, en ese Big Bang que se genera un vacío, pero un vacío que no es un vacío infértil, el quantum es un vacío fértil, ¿no? Es energía femenina, es Shakti, pero ese Shakti contiene adentro la semilla, y es solo cuestión de tiempo, y de que, de pulsación, de onda, que esto pulsando y pulsando, pues este masculino, esta energía, este potencial, se excite, se erecte, y pues si esto sigue, el quantum sigue vibrando, que es lo que hace, pulsando, pues esto, boom, 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 gran boom, no petit mort, como el pequeño orgasmo que todo el mundo conoce, sino este gran orgasmo, espacio vacío, boom, no, creación, 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 espacio de conciencia para la creación, porque ustedes bien entienden que la materia no se crea desde la materia, la materia se crea desde lo invisible, pero quien está friccionando en una parte es la materia, porque también la materia está llamando a esto, o sea, es como para animar este cuerpo físico, este cuerpo físico requiere decirle al mundo invisible, te necesito, ahorita no te necesito en forma de pensamiento, no te necesito en forma de idea, no te necesito en forma de emoción, te necesito en forma de erección, órale, a chamear, a darle, entonces ahí viene la energía, y se expresa a través de nuestros genitales, pero el estado de excitación, fricción y orgasmo, es trascendente al cuerpo humano, y es súper trascendente a los genitales. Cuando te refieres que es trascendente, o sea, que su impacto va a tener más allá de solo nuestro cuerpo físico, sino que va, no sé si acomodar, reordenar, llamar, resonar, a más de eso mismo, es lo que estoy entendiendo. Es como el perreo que te alinea los chakras. Literal, pero digamos, bueno, ustedes, me encanta hablar con gente cuántica, porque entienden cosas que para el mundo son más complejas, y es, no significa que el impacto en lo físico va a reacomodar, y va a mover el cuerpo mental, o el cuerpo emocional, o el cuerpo espiritual, puede ser que el acto sexual, sea en el campo espiritual, o el acto sexual, sea en el campo mental, ¿no? O sea, es como, me encanta penetrarte, amiga, pero pues no nos tocamos en cuerpo, o sea, pero es como tu cabeza y mi cabeza, boom, bam, boom, bam, y de repente la glándula pineal, boom, bam, boom, boom, ¿no? Tenemos una idea, hagamos esto, ¿no? Es como, pero cuando esto, digamos, nuestras mentes se unen, copulan, tienen un acto sexual, yo te penetro, tú me penetras, yo te penetro, se friccionan, se friccionan, se friccionan, hay tanta excitación, que realmente hay un orgasmo mental, pero ese orgasmo siempre termina volviendo esa expresión, entonces es como, ok, y esto va a hacer que creemos esto, esa creación, esa manifestación, esa cosa que hagamos, un curso, el podcast, cualquier cosa, vino de un acto sexual, pero no fue un acto sexual en el plano físico, pero se pare y da su fruto en el plano físico, hay otras cosas que empiezan desde el plano físico, dos cuerpos que se encuentran, se conocen, copulan, pero no había nada más que eso, ¿no? En el amor moderno, que ahora es como normal, primero unimos nuestros cuerpos y luego nos preguntamos, ¿y cómo te llamas? ¿Qué te gusta? ¿no? Pero de repente esta fricción en el cuerpo generó tanta excitación que sin tú creer y habiendo hecho un buen acuerdo de no nos vamos a enamorar, tu corazón está on fire, ¿cierto? Está súper abierto, tu mente está súper excitada, hasta tu memoria espiritual se puede modificar. Guau, ok, muchos tipos de orgasmo, mental, emocional, espiritual, físico, y no importa en dónde se dé ese orgasmo, ese va, siempre va a tener una expresión en la materia. Ok. Siempre modifica, o sea, toda acción tiene una reacción, todo movimiento, ¿no? Así sea, claro, no hay una acción que está moviéndose algo en el cuantum, pero eso tiene una expresión, una expresión es tan simple como no es que, ay, no, parí una casa, no, pues con que te salgan colores, ya cambió la materia, la materia es diferente, tus ojos tienen brillo, la materia es diferente, ya dejaste esa cara de ojete que tenías, ah, la materia es diferente, o sea, tú nunca, y esa es la belleza de entender que el cuantum, digamos, para el mundo de los tántricos es lo mismo, es el vacío, es la gran muerte, es el espacio donde entra algo de una manera, pero jamás, aunque desde lo obvio salga de la misma manera, no es la misma forma nunca, porque fue modificado por ese aliento, por esa nada, esa nada que lo mueve todo, entonces, yo sé cómo entro en un acto sexual, pero yo no sé cómo salgo, puedo salir feliz, infeliz, bienco, malco, con una enfermedad, con un bebé, con las piernitas temblando como Bambi, pero nunca podría decir, no me pasó nada, porque esa nada inamovible no existe, la nada está viva, el cuantum está vivo. guau, uno de los, bueno, de los mejores consejos que me has dado, es que, me estoy tratando de acordar cómo lo dijiste, pero, lo que nadie te dice del tantra, es que es una oda, es una muerte al ego, es una oda, porque todo el mundo tiene ubicado, escucha la palabra tantra, y lo conecta con el Kama Sutra, miles de posiciones, placer, retene el orgasmo, punto, acabó, el que se venga, pierde, y, 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 y tú me dijiste que, o sea, que no es nada de eso, que es la muerte al ego, y, y lo que, que está un poco conectado con esto, que, que tú te vas a ir a morir ahí, porque, quien va a regresar, o el impacto, que va a tener todo eso, en la materia, va a ser otra cosa. Es una oda a la muerte, en el tantra, a mí cuando la gente me dice como, soy tántrica, soy tántrica, ¿no? Y es como una forma marquetinera, de decir, sin decirte, además porque nadie te ha preguntado, que eres re buen polvo, ¿no? Es como, hola, soy Salliva, soy tántrica, y entonces el otro tiene que decir, guau, 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 wey, soy tántrica, si tú me dices, eres tántrico, lo único que te voy a preguntar es, ¿cuánto tiempo has pasado en el crematorio? ¿Cuánto tiempo le has dedicado, a matar toda tu pendejez? Es decir, a tu ego. ¿Cuántas veces te has cortado la cabeza? ¿Cuántas veces has vivido desde el corazón? Porque la oda a la muerte, es la oda al amor, ¿no? O sea, los dioses del tantra, la diosa, la gran diosa, es la diosa más amorosa, pero si tú la ves, es feroz, está llena de cabezas, sobre cadáveres, pero esas cabezas y esos cadáveres simbolizan el ego, ella mata el ego, y eso es lo que hace el sexo, ella es la misma diosa del sexo, ¿no? del tantra, ella mata el ego por amor, y con amor, ¿para qué? Para que el verdadero ser se pueda expresar. Entonces, este que cree que es un tántrico o una tántrica, es como, si lo puedes nombrar, ni siquiera lo puedes ser, porque cuando lo eres, ni siquiera sabes que lo eres, porque habitas en ese espacio, no lo puedes nombrar, no puedes decir, te amo, es como, amo, amo, ¿no? o sea, tú no eres quien da placer, ¿no? Y toda esta película, ay, no, entonces los tántricos, güey, no, son buenísimos, haciendo al otro sentir placer, es como, no, el placer está ahí, o sea, es una elección personal, tú solo puedes ser un lugar seguro para el amor, un lugar seguro para el placer, por eso es que es una oda a la muerte, porque yo, la que da placer, o la que recibe placer, o la que quiere, se tiene que morir, para que el placer pueda ser, hay una cosa hermosa en el tantra, que es todo el tiempo en el tantra, una de las grandes deidades es Nataraj, que es el movimiento auténtico, es el orgasmo, ¿no? o sea, es después de ese tandaba, de esa danza cósmica, que es como el acto sexual, hay excitación, hay locura, o sea, no hay como un, dos, tres, así se hace, ¿no? es como, qué delicia, rico, suave, duro, todo, y de repente, muere, orgasmo, y en ese momento, que es la muerte, en ese momento entra la vida, y empieza esa danza, es una nueva danza, ahí es donde uno se conoce a sí mismo, o sea, por eso, el sexo, o sea, el tantra ese de que la gente va por ahí, y folla y ya está, eso no existe, porque el tantra no existe sin amor, el tantra es un acto de amor, es poner el amor, al servicio de la muerte de un ser humano, ¿tiendes? Y entonces, requieres mucho amor, requieres mucha devoción, para ser un lugar tan seguro, para que el otro se pueda inmolar a sí mismo, y que sepa que se puede dar, porque tú le vas a recibir, o sea, esto no parece nada de lo que les han dicho, que es el tantra. No, no, o si alguien te dice, sí, soy tántrico, y no lo ves en devoción, a su práctica, a algo más que uno mismo, a su espiritualidad, pues lo que te está diciendo, que a lo mejor es eso, me interesa tener un buen polvo, pero no quiero, no estoy al servicio del amor, no estoy al servicio, o no estoy devoto, a lo que es el amor, ok. Eso es hedonismo, que es lo que la gente no ha podido entender, hay una cosa que es, cuando es solo en un plano horizontal, pues ese hedonismo es el Kama Sutra, está bárbaro, qué rico tener placer, qué rico pasarla bien, o sea, qué rico explorar y explotar todo esto, pero cuando el placer se vuelve trascendente, ahí se convierte en tantra, porque entonces la búsqueda no es el placer, la llave es el placer, pero lo que le sigue es el amor, lo que le sigue es la conciencia, y lo que le sigue es el éxtasis, es entrar en el cuantum, ahí ya no hay tú, no hay yo, no hay ella, 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 ni Uji, nobody, no se puede nombrar, te disolviste, cuantum, así, ok, ok, bien, entonces ahí hay un red flag, mujeres, hombres que nos escuchan, que te dicen que es tántrico, y no lo ves en devoción, o no la ves en devota a, no, está en ese hedonismo, wonderful, ok, bien, ahora, que, que servirá para algo, ok, ahora, que es la, por ahí te escuchaba, no me acuerdo donde te lo escuché también decir que, que es entonces, o que nos pasa a la mayoría de la humanidad, con esta sexualidad cerrada, en el, no puedo ni abrirme, porque ni siquiera me he conocido yo, no puedo amar, porque ni siquiera me he amado yo, y no más estoy, pues, pretendiendo tener una sexualidad en la que no hay, o sea, no hay ni una intimidad. dijiste la palabra clave, intimidad, la desnudez, esta diosa que les digo, Kali, la única diosa de todos los dioses hindús, que está desnuda, y no porque sea la diosa del sexo, y requiera estar desnuda, para podértelo meter, que es como la obviedad de nuestra mente, simboliza la desnudez del ego, es decir, la desnudez de tu alma, ¿cómo podemos realmente recibir a un otro, o entregarnos a un otro, cuando nosotros no nos hemos desnudado, frente a nosotras y frente a nosotros? Por eso la gente se desnuda tan rápido, ¿no? O sea, es como, beso, ¿no? No hay como un, bueno, te voy a dejar ver, como me voy quitando la camisa, y el brasier, y las que estaban aquí, ahora, descienden unos cuantos centímetros, porque era un magic up, o sea, como este pantalón, tengo una panza debajo de él, y algunas estrías, ¿no? Y claro, esto es desde lo más obvio, y lo más físico, pero el tema es, la desnudez interna, la desnudez de nuestros corazones, la desnudez de nuestras cicatrices, dejarnos ver, y ver al otro, entonces, ¿cómo queremos que haya una sexualidad, y un disfrute, cuando tú, ni siquiera sabes, qué le gusta, y qué teme realmente tu cuerpo, porque el tema del miedo, es un tema, muy hermoso, y muy profundo, esa cosa de, no, no debemos tener miedo, sí, sí debemos tener miedo, si nos dieron un sistema nervioso, que es capaz de servir miedo, y que es el que nos ha mantenido vivos, como especie humana, y no ha dejado que nos extingamos, afopre el miedo, 10 puntos al miedo, no debemos sentir miedo, a lo que otro, me dijo que yo sienta miedo, que, solo mi cuerpo sabe, en mi intimidad, que lo abre, que lo cierra, pero nosotros abrimos, y cerramos nuestro cuerpo, a demanda de las mentes de afuera, y jamás, a demanda de la mente, y la inteligencia humana, que es nuestras vísceras, por eso, todo esto de tener tanta fuerza, y el abdomen plano, y todo cerrado, y las nalgas apretadas, y duras, y es como, claro, tú date, o sea, sácate del vientre, six pack, que quieras, más bruta, y más bruto vas a estar, porque no tienes, el cerebro lateando, o sea, el cerebro adentro de nuestro cráneo, o sea, es tan bello, el pulso de nuestro cerebro, que inclusive, mueve el cráneo, o sea, los huesos, hacen esto, cuando nuestro cerebro, de verdad, ya está así como, está el mundo zombie, el cráneo, los huesos, no se mueven, y así está nuestra caja pélvica, nuestra pelvis, no se mueve, ya no tiene esto, ya no tiene vascularización, ¿por qué? Porque nuestro útero, nuestra próstata, están espásticos allá adentro, no tienen ningún movimiento, entonces, pues, hay esto de una domesticación, tú no sabes a qué le temes, y tú no sabes que te excita, y tú no sabes con quién te sientes a salvo, y no sabes con quién sientes miedo, entonces, se lo das al que te da pánico a tu animal, y al que tu animal dice, aquí es, güey, es un 10, tu cabeza dice, no, es un cero, ahora me voy, ¿no? Adiós que estés bien, y lo hacemos todo al revés, y ese no solamente es el tema del problema con la sexualidad, sino el problema de la manifestación, porque pues diriges tu energía siempre hacia donde no es, o te metes, proyectos, cosas, personas, que no son, porque no tenemos soberanía sobre nuestra sexualidad, porque no le damos espacio a pulsar, no le damos espacio a moverse, nosotros estamos sentados literalmente sobre nuestras nalgas todo el día, aplastando nuestro cerebro. ¿Qué duro? Ok, ¿y cómo empezamos a hacer que pulse? Y la respiración es, o sea, digamos, mira qué bello es como está diseñado nuestro cuerpo, que es, están los pulmones y adentro de nuestro pulmón está el corazón, o sea, realmente lo que hace que el corazón palpite con fuerza es que el pulmón pueda respirar de verdad, nosotros como respiramos, respiramos de nuevo, pues como hemos sido condicionados en la mente, ¿no? O sea, como todo poquito, todo medio miserable, o sea, no hagas mucho ruido, o sea, pues para tú no hacer todo el ruido que tienes que hacer, pues güey, tienes que aguantar el aire, para no moverte todo lo que quieres moverte desde que eres chiquita, pues tienes que aguantar el aire, ¿cierto? Pero cada vez que tú aguantas el aire para silenciarte, para inmovilizarte, paralizas tu corazón, porque lo dejas aquí metido sin pulsación, entonces es tan simple, o sea, obviamente hay miles de cosas más en mi academia, hay miles de cosas y ejercicios para hacerlo, pero tan simple como si no tienes las herramientas, bueno, no tendrás las herramientas, no, es que no tengo plata, tranquilos que el aire y los pulmones son gratis, ya te los dieron, empieza a usarlos, respira, excita tus pulmones, y haz que esto excite tu corazón, cuando tu corazón se excita, automáticamente empieza a bombear sangre, ¿y de qué están llenos nuestros genitales? Es la parte de nuestro cuerpo con más inervación, sanguínea y nerviosa, o sea, ¿de qué requiere un clítoris para erectarse, una vulva para mojarse, un pene para erectarse, de sangre, no de pensamientos, no de estímulos, sangre, es puro, es súper puro, es que el sexo es súper puro, solamente necesita de la pureza, de la excitación de tu corazón, y automáticamente eso empieza a pasar, y cuando el útero y la próstata empiezan a latir, los genitales empiezan a latir, y cuando hay ese latido, o sea, cuando uno hace el amor, o se está tocando, pues si lo haces bien, no lo haces como Robocop, no es como, qué rico, vamos a follar, amigo, delicioso, sir, esto, no way, tú, como si estuvieras perreando, o sea, te da la reggaetonera, aunque seamos gente mayor, no, pero en ese momento, tú sabes perrear hasta el suelo, las dejas, we, sabemos follar, o sea, porque alguien necesita un curso para aprender a coger, si es que sabemos coger, si no, la raza se habría extinto, ¿entiendes? sabemos chupar, la raza si no, se habría extinto, o sea, no, curso para mamarla, ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero si es lo primero que haces cuando naces, lactar, reptar, y para reptar, tienes que mover la pelvis, hay un impulso hacia la vida, y entonces el bebé mueve la pelvis, así, hace oh yes, y llega hasta el seno, y toma la vida, entonces es tan simple como eso, cuando tú entras en la vida, y dejas a la vida entrar en ti, es decir, respiras, excitas tu corazón, dejas que esa sangre llegue hasta tus genitales, y dejas que tus genitales, en vez de ser culpables, sean estimulados por la vida, ellos van a tener un movimiento, y si tú sigues ese movimiento, te prometo que vas a llegar, a donde siempre has soñado, pero creíste que era imposible, porque tu mente limitada, por supuesto que no puede llevarte a esos lugares, solo el sexo, puede llevarte a esos lugares. Además, no necesitas a una otra persona para eso, puedes hacerlo solo. Claro, y no solo, o sea, esto es una súper pregunta, porque entonces, claro, la gente dice, ah, ok, puedo solo, pero entonces automáticamente, ¿a qué se va nuestra mente, cuando hablamos de solo y energía sexual? Mano, dildo, berenjena, pepino, ni siquiera, o sea, es una de las opciones, pero no es la única opción, porque de nuevo, o sea, nuestro cuerpo es tan impresionante, o sea, de verdad, es que para mí, lo de la biología es, wow, que excitar tu cuerpo, no requiere de nada, requiere de interacción, es decir, penetración, ser penetrado, penetración, ser penetrado, pero ¿qué hace tu nariz? Y entonces, así como uno juega con un juguete sexual, cuando tú aprendes a convertir tu respiración, o sea, mi respiración es mi juguete sexual favorito, el más barato, no se me descarga nunca, no me lo quitan en migraciones, sí pasa, y eso, es una USB, señor, una USB, me conecto al otro mundo, es una USB que traigo, pase directo, no, es entender que tu nariz, tu respiración, tu biología, el movimiento, tiene la misma capacidad de llevarte a esos estados, porque ¿qué es lo que nosotras como mujeres buscamos? en general, pues es como algo que nos penetra, aunque no nos gusten los hombres, pero igual, pues las lesbianas también buscan que algo las penetre, ¿vale? Y como hombre, ¿qué es lo que quiere el hombre? Porque es la energía llena, es la materia, pues la materia quiere vaciarse, la materia quiere darse, la materia quiere ser recibida, entonces inclusive si no tienes una mujer, compran estas cosas que son como succionadores de pene y cosas así, o sea, te lo está diciendo la propia energía y tus propios juguetes, yo quiero ser penetrada y tú quieres penetrar, bueno, hazlo desde tu cuerpo, mueve el cuerpo, respira el cuerpo, y varía, ¿no? Así como uno tiene unos juguetes, los vibradores tienen velocidades, ¿no? y tienen pulsos y todo, son súper cuánticos, güey, porque tienen no sé qué onda, y yo no sé qué, yo no soy muy fan de los aparatitos estos, pero los conozco obviamente, ¿no? Entonces es como entender eso, o sea, juega con tu cuerpo, con tu respiración, con tu propia biología, como si fuera eso, como si fuera un vibrador o un succionadores, ¿cuántas velocidades? Y ahora por cuántos, puedo respirar por la nariz, y puedo respirar por la boca, y puedo combinarlos, ahora puedo hacerlo todo por la boca, ¿y qué pasa cuando respiro por la boca? ¿y qué pasa si respiro por la boca y exhalo por la nariz? Y cuando te vienes a dar cuenta, ¿cuánto te metiste? Un cogidón, un cogidón, si te mides la frecuencia cardíaca, o sea, estás sudando, ¿yo cuál cardio? ¿Cuál gimnasio? O sea, si me tengo a mí. Y el USB, se acabó. Ya está. Guau, ok, ¿y por qué, ¿por qué dices que tenemos nueve agujeros? No agujeros. No fui yo, no fui yo la que me los inventé. En el tantrismo se habla de algo muy importante y especial, que es parte de lo que yo creo que se les olvida a los pseudo-tántricos contar, y es, claro, hablan del poder, de la importancia de la penetración y el ser penetrado, pero solamente lo dejan en el plano sexual, en el plano genital, ¿no? Sí, en los genitales tenemos dos agujeros, tenemos el ano y tenemos, pues, los hombres el glande y nosotras la salida de la boca, ¿verdad? Pero estos son tan solo dos. Todo lo que nos penetra a nosotros modifica nuestra realidad. Es lo que te decía antes de por qué es una muerte, por qué siempre va a cambiar el estado. Porque, aunque no sea una penetración sexual, siempre hay penetración. Nuestros oídos son dos agujeros, nuestros ojos son dos agujeros, nuestra nariz, otros dos van seis, nuestra boca siete, glande y vulva, ano, ocho y nueve. Nosotros podemos ser penetrados a través de cualquiera de ellos, es decir, una persona que dice, ah, no, pero a mí nunca me han penetrado, yo nunca he hecho el amor con alguien. No, tienes que ser muy específico, tienes que decir, a mí nunca me han penetrado genitalmente. Porque desde el instante en que tú naces, o la sorpresa, boom, 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 y sí, puede que los dos huecos de abajo nos reservemos para más adelante, pero todos los seres humanos estamos hiperpenetrados. Y como no somos conscientes de que somos hiperpenetrados, tampoco somos conscientes de que somos hiperpenetrables. Nosotros penetramos a los otros a través de nuestros ojos, a través de nuestra visión, a través de nuestras palabras, entramos en sus oídos, a través del tacto, entramos, de hecho, no son nueve mujeres, son nueve millones, o sea, entramos en el sistema de otro ser y lo modificamos. Cuando nosotros entendemos la belleza y la profundidad de estos nueve agujeros, empezamos no solamente a ser más cuidadosos y más selectivos con nuestra energía, sino que aprendemos a ser más amorosos en cómo entregamos nuestra energía. Porque somos conscientes que somos factores de cambio, que somos influencers de verdad, que todo lo que yo haga va a transformar la vida del otro. ¿Hacia qué lugar? Depende desde qué lugar yo estoy penetrando. Entonces, no penetra y no transforma igual un grito que un te ama. Pero las dos salieron de mi boca y entraron en tus oídos. No es igual si yo te miro a los ojos y te digo te amo o te lo expreso, te amo, que si te miro con otra vez cagándola. Cambia, cambia, modifica y se graba. Muchos de los traumas que nosotros tenemos, que se reflejan en nuestros genitales, que hacen que nuestros genitales estén cerrados, colapsados, haya tanto miedo, culpa y vergüenza, nunca fue algo que le pasó directamente a nuestros genitales. Es algo que entró de manera listal por otro de los agujeros. Se grabó, nos modificó, se instauró y seguramente luego se repitió, se repitió y se repitió hasta que creó una realidad. ¿En dónde? En mi centro de la creación, en mi centro de la creatividad. Y ahora tú crees que tú tienes un problema sexual, pero tú no tienes un problema sexual. Tú fuiste penetrado, penetrado por algo que modificó tu energía vital. Guau, qué fuerte. Es que todos, o sea, nuestra educación, nuestra cultura, que es a base de la vergüenza y la culpa y el miedo y los deberes seres y las expectativas y los roles tan marcados, pues ya no puedes crear más, o sea, ya no puede ser otra cosa más que eso. Claro, representar la película que no es tu película, es la proyección del mundo en ti, es la pérdida de la soberanía absoluta, ¿no? O sea, estudiar lo que se espera que tú estudies, hacer lo que se espera que tú hagas, relacionarte con quien tú deberías, deberías ser, dijo, ah, no, dijeron mis papás, dijo el Opus Dei, dijo esto, dijo lo otro. Hay cero soberanía y la soberanía emerge de nuestra sexualidad porque es el pulso y el impulso, la acción, la fuerza de la acción que está ahí, el jara, o sea, ¿cómo se matan los japoneses? harakiri, tú pinchas ahí, chao, no es que no necesitas cortarte las venas, con que te claves la espada donde es, ahí abajo del ombligo en el jara, ya te moriste. Y es como si todos nosotros nos hiciéramos todos los días a voluntad del harakiri, uy, tengo unas ganas de, pero no debería porque soy buena, pin harakiri, y ahora quiero, no debería, pin harakiri, y así, o sea, todas las espadas, y así todos los seres humanos, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar a una persona auténtica, porque es muy difícil encontrar a una persona con una sexualidad sana. Ya. Dijiste algo, dijiste como desde también, o sea, desde cuando uno toma conciencia de que somos penetrables y penetramos con lo que decimos, con lo que escuchamos, con lo que proponemos, con lo que todo, y dijiste otra cosa, desde el donde lo estoy haciendo también, que eso me parece todavía más profundo todavía. O sea, todos que estamos en un camino de conciencia, que los amigos cuánticos están en un camino de conciencia, porque son temas que nos interesan, pero si volteamos a ver, y voy a hablar por mí, o sea, si volteo a ver Mariana desde la inconsciencia, que tenía un montón de agendas ocultas, un montón de máscaras, un montón de confusiones en el que me presentaba relaciones de todo, o sea, de amistades, de pareja, de familia, con estos, pues como para cobrarme algo que me faltaba. Y el camino de conciencia que te va retirando esas capas, y te vas encontrando contigo, entonces te vuelves tú la fuente para cubrirte esas necesidades, y hace que te presentes de una forma más auténtico. Entonces, te presentas desde, es que eso me parece muy difícil, allí va, o sea, no, no, en uno, ok, lo puedo como detectar, de ok, no, estoy entrándole a esta relación desde este lugar, y siempre va a haber una capa inconsciente, ¿no? O sea, siempre va a haber puntos ciegos inconscientes y ya está, pero con un deseo genuino de que, pues de que el otro, de que al otro le vaya bien, y de que el otro esté bien, y de que el otro también se expande y sea libre, que no sea para mí, o para cobrarme a mí ciertas necesidades no cubiertas. Pero es como lo ves afuera. Total. Tiene mucho que ver de nuevo con la visión que tenemos de la sexualidad. Si tú ves, la sexualidad es lo más inocente que tenemos, pero lo más pervertido que tenemos al mismo tiempo. Y es donde más agenda oculta hay. Nosotros no tratamos el sexo por el fin mismo de disfrutar, de vivir, de vibrar, o de vibrar junto a un otro, sino porque como tú dices, tengo un porqué. El sexo nosotros lo convertimos en un fin y no un medio. Por eso es que hay tanta agenda oculta en el sexo. Entonces es, yo te voy a dar esto, pero ¿para qué te voy a dar esto? Esto tiene que tener un retorno. Pero no es de la inocencia de la energía, es todo lo que tú des pues va a volver. Lo que pasa es que nosotros, que somos cero cuánticos en el mundo en general, o sea, nosotros en el quantum entendemos que tú das y siempre va a regresar a ti, solo que no regresa siempre a través de la materia tal y como, o sea, es como nosotros nos podemos ocupar del qué, no del cómo. Que llega, llega. Pero claro, yo le di un montón de amor a este güey. Entonces yo quiero que él me dé amor a mí. Pero bueno, a mí me lo viene a dar una abuelita en la calle y de repente derrocha amor sobre mí, pero yo no lo quería así. También por eso no lo puedo tomar, no lo puedo recibir, no lo puedo agradecer, porque en mi mente limitada lo quería de una manera específica. ¿Por qué? Porque tengo una agenda oculta, tengo todos estos limitaciones y todos estos paradigmas dentro de si yo te doy algo, me lo tienes que devolver de la misma manera o de la manera que yo quiero y que me gusta, no? Entonces, pues por eso es que es tan perturbado el sexo, porque no hay inocencia, o sea, porque tú se la chupas. ¿Para qué se la chupas? Para que se la pare y te la meta. Y tú goza. Perdón, no es la explícita. Perdón, podemos asesorar si quieren. No, 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 las cosas como son, las cosas como son. Pero es así, ¿me entiendes? O sea, o por qué alguien quiere que tú tengas cinco orgasmos? Realmente es porque está pensando como, wow, o sea, qué bien le haría experimentar el placer en fundición universal. O porque quiere que cuando salgas de ahí le digas a tus amigas, güey, no sabes el güey, el amante que es, o sea, no, pinches mames, hay que recomendarlo. Ah, hay que hacerle un monumento. No, no hay inocencia. ¿Por qué? Porque siempre hay un futuro y lo hacemos desde un pasado que suele ser el trauma. Lo que generalmente a nosotros nos mueve es el dolor, es el trauma. No nos suele mover esta autenticidad. Entre más auténtico se convierte uno, pues por supuesto, como dices tú, siempre tendremos niveles inconscientes, siempre tendremos ego, pero por lo menos no es lo que habla más alto en ti cuando aprendes cómo a tener estas muertes. Entonces cada vez entras en un nivel de entrega más pues porque tengo doy y porque el dar genera un espacio vacío recibo que porque quiera algo más o porque quiera nombrar o porque quiera hacer algo específico con esto. Es simplemente doy porque tengo recibo porque tengo espacio y luego la energía sabe ser energía, no? pero nosotros intentamos coaccionar tanto como hacemos con nuestros propios genitales, como hacemos con nuestras propias emociones, con nuestra propia mente. No hay inocencia en ninguno de esos tres niveles. Claro, claro, no es el fin, es el medio y el medio es el puro estar presente para experimentar lo que sea que va a estar ahí sin quererlo someter a que tiene que ser algo que mi agenda oculta dice para cubrir no sé qué expectativa o no sé qué carencia. ¿Entendí mis? Entendimos. Luego hay que decirse adentro de uno. ¿Entendiste? Porque uno lo entiende un rato, pero luego. Claro, después ya no. ¿Cómo era esto? A ver, respira. Ok, a ver, ¿qué es para ti ser soberana o soberano? Realmente soberano. Es eso, es que mi voz, mi pulso, mi impulso, mi sensación tenga más espacio, más fuerza que las voces que me habitan, que los mandatos que me habitan, que los pulsos y los impulsos que fueron como instaurados en mi cerebro y poder discernir cuándo soy yo y cuándo son otros. Que también es bello saber cuándo son otros y a veces puedes ceder un poco y decir, bueno, sí es la voz de un otro, pero pues realmente no me afecta mucho. O sea, que a mi papá le gusta que yo salga a ver fútbol. Pues sí, es su voz, no es la mía, que dice, ¡uh! Pero realmente, ¿cuánto me afecta si yo voy a ver el partido de fútbol? A mí no me afecta mucho. Ahora le vamos. Y hay partes donde va a ser, esta voz no es mía y sí me afecta si la sigo. Y eso es soberanía. Eso es soberanía, es poder decir, dejo que hable más duro otra voz, pero yo lo estoy de canto. ¿Ok? Es como convertirte en el cochero, en la cochera de ese carro, ¿no? O sea, como esa carta del tarot de la fuerza, que es como, ahí está ese león, pero no te está llevando puesto. Es como, ah, ok, yo lo tengo acá. ¿Me entiendes? Está aquí, donde están además las pausas del león, están ahí, en los genitales nuestros. Entonces es, sí, sí siento esta fuerza, sí siento este impulso, y también ser soberana es poder entender que hay diferentes dimensiones de mí, ¿no? Es como, esta fuerza, este impulso, ¿viene de dónde? ¿Viene de mi mente? ¿Viene de mi corazón? ¿Viene de mi animal? ¿Viene de los tres, no? Y empezar a unificar estos tres pulsos y estos tres impulsos es lo que para mí me da soberanía, que es como, no es mi mente habla una cosa, mi corazón habla otra cosa y mi acción hace otra cosa, sino que cada vez hay menos distancia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eso me hace una soberana o un soberano. Me encanta. Bien, tienes una, creo que es una técnica, tú me corriges por favor, que esa no la he estudiado contigo, que es la respiración ovárica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se conoce? A ver, cuéntanos. A ver, ve. La respiración ovárica, alquimia femenina, es un sistema, porque en el taoísmo existe un ejercicio, que es la respiración ovárica. Es un ejercicio muy específico, dura cinco minutos, muy poderoso. Esto es un sistema de cientos de meditaciones y prácticas, en el que a través de la respiración, el movimiento y la meditación, limpiamos, activamos y transmutamos nuestra energía sexual, específicamente sacando la energía desde los ovarios. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de esto, el quantum, el quantum es solo energía, pero esa energía, para ser un vacío vivo, requiere que haya una semilla latente. Esos son los ovarios en nosotros. ¿OK? O sea, adentro de nosotras, nosotras, aunque ovulemos unas determinadas veces en la vida, habían muchos más óvulos. Son millones. ¿OK? Y de esos millones solamente gastamos lo que gastemos en ese periodo fértil que tengamos. Pero esos óvulos son semillas de vida, son semillas de ideas, son semillas de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque muchas veces la gente que cree que crear o manifestar es crear algo afuera, ¿no? Es mi sueño. Pero, ¿y el soñante? ¿Qué? Lo más importante es la soñadora y el soñador. Y si esta soñadora tiene el hígado dañado, no puede soñar igual y no puede crear igual. Entonces, ¿de dónde salió tu hígado? Salió de las dos semillas de tu padre y de tu madre, ¿no? Entonces, yo uso esa energía, activo esa fuerza ovárica, saco esa fuerza ovárica, y en vez de sacarla y ponerla al servicio, en materia en el mundo, la saco para regenerar mis células, ¿no? O sea, digamos, el taoísmo sirve para esto, o sea, es una ciencia de longevidad. Pero, ¿cómo puede ser longevo si todos los días nos estamos muriendo? Desde que tú te naces, todos los días tienes un periodo, un proceso de muerte celular. Pero, pues, como nosotros vivimos en un mundo lineal, nosotros en general, pues, es como muerte, muerte, muerte y, pues, o sea, ya te vas viendo como uva pasa, ¿no? Yo siempre digo que yo me, me pongo el conchibotox, la gente no me cree mi edad, porque tengo 44 años, y de verdad que me veo más joven que antes. Pero, ¿es por qué? Es porque toda esa fuerza, en vez de sacarla de mi cuerpo, la estoy reciclando, la estoy reciclando, y cada vez que se abre un vacío, porque hay una muerte celular, lleno ese vacío de qué? Lleno ese vacío de sustancia vital, de esa fuerza y de ese poder ovárico, que no quiero usar para tener hijos, porque no me interesa tener más que el que tengo, entonces es como, ok, pero si yo quiero parir mi proyecto, quiero parir mi empresa, primero tengo que recrear y revivir a la soñante. Y eso es lo que hacemos con la técnica. ¡Qué belleza! Y, ok, a ti a través de estas meditaciones, estás dirigiendo toda esa energía sexual, que es la energía creativa, que es la energía de la vida, es esta fuerza vital, a despertar al soñador, al soñador. ¿Esto aplica, o se puede aplicar para hombres también o no? Sí, hay un sistema que se llama respiración alquímica, sexualidad sagrada, donde ahí entreno toda la parte de los hombres, y entreno la parte de pareja, porque esto además se puede hacer en pareja, o sea, pues de hecho se potencializa un montón si se hace conscientemente, o sea, no es como, ay no, yo tengo pareja, listo, súper potencializado, volteate a ver al espejo, a ver si es verdad, o sea, si su merced está apareciendo, una uva pasa, y se casó divina, maybe esta no es la pareja que potencializa, no es la pareja que da, no es la pareja que nutre, eso es súper importante, súper importante ver quién eres con tu pareja, quién es tu cuerpo, cómo es tu energía con esa pareja, o sea, porque nuestra pareja nos moldea, y nosotros moldeamos a nuestra pareja, y nosotros creamos como un portal de manifestación, cada vez que entramos en esa sexualidad, pero si ese portal se abre, y el corazón de esa mujer, el corazón de ese hombre, no está alineado con cosas más elevadas, que simplemente pasarla bien, o dormir, o tener un hijo, o desfogar, es que hablábamos de la agenda oculta, o sea, te lo voy a hacer no porque te quiera amar, sino porque tengo un dolor de huevos infernal, o porque estoy caliente, ovulando, y quiero yo, para mí, esto, y me voy a masturbar con tu cuerpo, pero cuando realmente no es así, sino que ponemos nuestro cuerpo, y nuestro amor conjunto, en servicio, se abre un portal, y ese portal se empiezan a crear cosas increíbles, mucho más acelerado, que cuando lo tenemos que hacer solas o solos. Qué impacto, y se usa primero para despertar a los soñadores, si entiendo bien, y eso, supongo que cuando el soñador está llenito de sí, o con toda esta fuerza vital, se abren esos portales, de que se manifiestan cosas, que ni tu mente limitada, alguna vez había pensado. Total, o sea, y eso es, eso es la belleza, o sea, digamos, en los procesos de manifestación, y ahora que está muy de moda, es como que de alguna forma nos enseñan arrogantemente a decirle a la divinidad por dónde, o sea, obvio que es importante saber qué quiero, pero nosotros es como estamos acostumbrados a la BC, la divinidad, el quantum, no funciona así, no tiene ese orden, y no tiene una línea de tiempo así, puede fácilmente cambiar de la A a la Z, y sigue siendo un abecedario, porque va a pasar por todas, cuando se le dé la reverenda a ganar, cuando a ti te parezca, ¿no? Entonces es poder entender que yo lo que necesito es aprender a rendirme a mi grandeza, y poner mi grandeza al servicio, porque hay cosas muy inmensas que mi mente limitada y mi visión limitada no alcanza a dimensionar, y entonces, aunque yo esté pidiendo un millón de dólares, en mi mente suena mucho, para la divinidad, ¿tú sabes que es un millón de dólares? Ni una persona poniendo un dólar por humano, porque ya somos demasiados humanos más que eso, o sea, no es nada, ¿me entiendes? Es como un millón, no más, ¿por qué estás tan carente? ¿Por qué estás tanta caña contigo? Pero tu mente es como un millón, no le parece nada, o sea, ¿por qué? Porque ella tiene tanto y tan pocos espacios donde meterlo, porque las soñadoras y los soñadores se la pasan a Sleeping Beauty, que dice, por favor, ábreme más espacio, porque tengo mucho más, entonces, por eso, es como decir, yo quiero, yo sí soy como de, quiero lo más, lo mejor y lo más sano, dentro del campo de la materia, porque sé que hay más que lo que mi mente puede dimensionar, o la mente de los que ya lo están viviendo, de todas maneras, puede dimensionar, porque cuando yo entro en contacto, cuando yo entro en contacto con este orgasmo, de cuerpo entero, es como, o sea, soy inmensa, impresionante, o sea, es como de verdad, o sea, solo un metro sesenta y seis, me cabe todo esto, lo quiero todo y quiero más, y no es de bolosa, ¿cómo se llama esto? Lujurioso, apegado, no, es de rendición pura, soy todo esto y quiero más, hay más, toma más, conté lo más, hay más, siempre hay más. Siempre hay más, es, o sea, esto que me dices de, hay que aprender a rendirse a la grandeza, practicando, y lo platicábamos el fin de semana, en una sesión individual que me dio Saji, de encarnar los atributos de la energía femenina, ¿no? El aprender a recibir, el rendirte, el nutrir, el contener te, el sostenerte, y eso en la cultura que vivimos es como el opuesto. Es todo el opuesto y es todo el, o sea, ni siquiera en la cultura que vivimos, en la cultura, o sea, desde la caída de la cultura matrística, que de eso hace muchísimo tiempo, cuando llega el monoteísmo, y se cae el politeísmo, y la energía femenina y la energía masculina, dejan de ser pareja, y sobre todo la energía femenina, deja de contener, que esto es la cultura matrística, no es que la mujer gobernaba, era que la mujer contenía, acunaba y paría, paría todo este nivel de creación que había acá adentro, que era la energía masculina. La energía masculina se quedó sin madre, ¿no? Se quedó sin arrullo, y entonces, pues cuando tú no tienes un lugar seguro, tú tienes que... Controlar. ...curar por ti misma y por ti mismo, estar a salvo, estar bien, y esa es la mente en que hemos vivido por ya cientos de años, que es la supervivencia. Tú cuando estabas en la mat, en la matriz de tu madre, en el útero de tu madre, tú no tenías que preocuparte y ser buena o ser bueno para que te dieran comida, te daban comida porque hay comida, te daban sangre porque hay sangre, te daban ojos porque hay ojos, no te decían como, si hoy te me mueves mucho, te saco un ojo, ¿no? No fue, no pasan estas cosas, no tienes que hacer nada, escucha esto que fue, no tengo que hacer nada para merecer, solo rendirme a ser. Si tú te rindes a ser el bebé de la madre, la madre se ocupará de ser madre. Si tú quieres ponerte por encima de la madre, como nos hemos puesto los humanos, y ser quien manda, pues nos hemos mandado a la chingada todos con todos y no hemos hecho nada más que sufrir. Entonces, esta hiper energía masculina que hay en el mundo solamente es un acto de no confianza, no confío en la madre, no confío en lo femenino, no confío en mí, que soy suficiente para que ella se quede el suficiente tiempo acunándome y amándome hasta que yo esté lista y listo para salir al mundo. Entonces, es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy fácil porque esto es una memoria ancestral. Todas y todos hemos tenido suficiente madre como para haber llegado al mundo. No importa si luego no pudo hacer nada, pero la única verdad es que fue suficientemente madre y yo fui suficientemente hija, hijo para haber llegado hasta el final de ese momento y haber podido nacer en este mundo. Fue solo rendición. O sea, la memoria está. Y yo rindiéndome a ser la hija. Qué belleza. Sí, la memoria está, hay que recordar. Misaji, cuéntanos qué traes pronto. Sé que traes un taller de manifestación a través del orgasmo. Cuéntanos. Bueno, esta es una mentoría. Esta va a ser específicamente solo para mujeres. Se llama Millonaria Magnética y es poder esto, entrar en el campo de él. A la mujer se le ha restringido mucho como debes elegir. Si vas a ser una mujer exitosa, debes sacrificar la maternidad. Si vas a ser una madre, debes sacrificar el esposo. Si vas a ser una esposa, debes sacrificar el éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todas estas mujeres habitan en mí, adentro mío, todos los arquetipos están vivos. Que no me hayan enseñado a activarlos es diferente. Pero yo sé ser madre, sé ser amante, sé ser hija, sé empresaria, sé pensar, sé sentir, sé todo. Pero, claro, si lo tenemos que hacer desde la acción y yo tengo que salir a ser madre, como nos toca, o sea, es como, sé madre. Y ahora, estas próximas cuatro horas, ser esposa, y estas dos, seré la hija, y al final del día, es como, o sea, wey, muerto viviente. Pero si tú dejas de hacer y aprendes, que es lo que aprendemos en esta mentoría, simplemente a permitir que eso se despierte en nosotras, se puede tener todo. O sea, un día de 24, la gente a mí a veces me dice como, tú, tú publicas a destiempos, y yo no, yo publico en vivo, porque es como, pero cómo puedes estar en esta ciudad y luego en otra ciudad y luego con tu hijo y luego con tu abuelo y luego parada en un escenario dando una conferencia, pero luego estás cenando y al ratito estás bailando y es porque todas las mujeres que me habitan pueden convivir. Entonces, en un mismo día, yo no necesito ponerme ocho personalidades, es la misma, la madre, es la misma la hija, es la misma la amante, es la misma la exitosa emprendedora, es la misma, pero para eso yo tuve que darle un espacio y eso es lo que me hace una mujer millonaria, no solamente es la cantidad y las cifras que facturo, esas cifras y esos millones que yo facturo en la materia son un efecto secundario de todo lo que yo genero en el mundo invisible. Entonces, es una mentoría para que la mujer aprenda desde su biología a utilizar su biología como su superpensiva, poder y no como una maldición. Amén, amén hermana. Buenísimo, voy a dejar aquí abajo todas tus redes sociales para que te sigan, Saji también va a estar como maestra dentro del mastermind que tenemos en Quantum Quip, así que me va a dar un montón de gusto continuar esta plática después también por allá. Misaji, podría seguir, yo la verdad podría seguir en este penetre, pero te tengo que dejar ir. Me debo ir porque es el momento de ser madre, es la hora de la madre. Ya te toca la persona, ya llegó el siguiente turno, pero gracias. Ha salido para los hombres, bueno, para mujeres y hombres, ahora lancé justo hoy el viaje a Egipto. Ah, qué belleza, ¿cuándo es eso? El 25 de septiembre, son cupos, muy pocos cupos porque además vamos a tener las pirámides en privado para nosotros, para meditar al amanecer, el templo de Isis y el templo de Luxor, que es el templo de lo masculino y se llama úteros vivos, no porque sea para mujeres, sino porque es realmente ir a despertar ese útero, o sea, todos los hombres vivieron en un útero y quieren recordarse parte de ese útero y todas nosotras, aunque ya tal vez no tengamos el útero físico, tenemos un útero, tenemos un útero latente que sabe contener, entonces vamos a estar allá 11 días activando. Qué belleza, yo quiero info de eso, mándame info. La mando a la venta y ya se vendió casi la mitad. Buenísimo, perfecto. Buenísimo, madre adorada, pues muchas gracias por toda tu sabiduría y por compartirnos Cuántum es tu casa, lo que sea que necesites, aquí estamos, gracias a todos por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.